Y ya seguimos aquí en Paraguay Noticias, en el espacio Paraguay en 15, es un gusto recibirlo nuevamente al viceministro del MITIC, Miguel Martín. ¿Cómo le va, viceministro? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, y para hablar, ¿cómo avanza la Agenda Digital en este año 2020? Nos comentaba que está llegando, incluso ahora, hace algunos minutos nada más, de participar de una importante reunión interinstitucional. Efectivamente, nosotros como Ministerio lideramos lo que es el Comité Estratégico Digital, cual fue compuesto por decreto del presidente, en el cual lo que nosotros queremos es que la participación ciudadana pueda verse reflejada en esto que te mencionaba, se llama Comité Estratégico Digital. Recientemente venimos de la parte de la instancia estratégica que está compuesta por los ministros, principales ministros que son afectados por la Agenda Digital, y el Plan Nacional de TIC. Nosotros todo lo que hagamos dentro de la Agenda Digital va en marco a un Plan Nacional de TIC que lo estamos trabajando, y en ese plan y en todo lo que hagamos en la Agenda Digital hay dos instancias, en ese Comité Estratégico Digital, una instancia técnica y una instancia estratégica. Recientemente fueron aprobados en esta instancia estratégica por todos los ministros los primeros cinco proyectos que vamos a lanzar de la Agenda Digital. Ahora, ¿quiénes conforman este Comité? El Comité Estratégico, como te digo, en la instancia técnica está la sociedad civil, están las comunidades técnicas, está el sector empresarial y está la academia. Cada uno tiene un voto, entonces ellos luego se aglomeran y hacen mesas técnicas para cuestiones, la forma en la que ellos lo hagan, no nos importa realmente, lo que queremos es que realmente la participación de estos cuatro sectores se produzca. Y luego la metodología que implementamos es nueva, pero sí obviamente intentando que exista transparencia, sobre todo en los procesos, y participación suficiente de todos estos sectores en la construcción de los proyectos que vamos haciendo en la Agenda Digital. Bien, desde lo que es ya el componente estratégico, hablamos del trabajo con las instituciones y en donde ya ministerios como por ejemplo el de salud van a verse beneficiados enormemente con muchos proyectos. De hecho ya inició un proceso también con el tema de las recetas electrónicas en algunos hospitales, también el fichaje de los propios pacientes. ¿Qué se tiene para este año en el ámbito de la salud? Nosotros ahora los proyectos principales que fueron aprobados por ambas instancias y con modificaciones que surgieron de estos sectores, nosotros estamos a punto de lanzar cinco licitaciones, una que es de dotación, implica equipamientos informáticos para 110 hospitales públicos, implica la conectividad interna, la conectividad de última milla, implica la parte de gestión del cambio, le llamamos que toda la parte de capacitación de los doctores y el staff médico que va a utilizar todos los sistemas que tiene salud, y la parte de fiscalización de todos estos procesos. Nosotros vamos a lanzar estas cinco licitaciones próximamente y son para 110 hospitales públicos, obviamente quienes se van a ver beneficiados de esto son los ciudadanos y es el 60% de la población que hoy utiliza los servicios de salud del Estado. Ya, para poder dotar y poner en línea estos 110 hospitales, se habla de una importante inversión, ministro. Evidentemente una inversión grande y es la primera que habla de esa inversión que utilizamos en la agenda digital, aproximadamente 13 millones de dólares en estos cinco proyectos que vamos a lanzar próximamente y queremos tenernos terminando en 18 meses. 13 millones de dólares. Ahora, ¿hay una instancia internacional que verifica y acompaña la ejecución de estos proyectos? En principio este proyecto que, como te decía, abarca el 60% de la población de salud, o sea, es grande lo que vamos a abarcar, es solamente una pata de todo el proyecto global que viene llevando salud y nosotros obviamente entramos dentro de lo que salud ya viene trabajando con consultores internacionales, y nosotros a su vez no solamente lo hemos trabajado internamente y de forma articulada con el Ministerio de Salud, porque después de todo salud es el principal consumidor de esto, nosotros también hemos de esto resuelto sacar mesas técnicas para trabajar en todo lo que es interoperabilidad que estos datos generen. Hay una importante sugerencia del sector para trabajar en la interoperabilidad de todos los datos que hoy salud tiene en los distintos sistemas que tiene, y hoy obviamente hemos abordado eso en la mesa estratégica y va a ser compuesta esa mesa técnica. ¿Qué otras instituciones están involucradas en el plan de acción de este año en cuanto a la agenda digital se refiere, viceministro? Este año nosotros queremos empezar las licitaciones grandes que son, por ejemplo, el datacenter que abarca a todas las instituciones del Estado, prácticamente porque nosotros vamos a alojar de forma segura en un datacenter propio del Estado, y eso vamos a adjudicar e iniciar este año. Hoy no tenemos eso, viceministro. Hoy no tenemos, nosotros como país prácticamente estábamos basados en lo que Senatik tenía, tiene una nube que aloja así datos de algunos, y luego cada institución tiene su pequeño datacenter, y así fueron haciendo inversiones. Entonces, lo que hoy haríamos es, como todo país del primer mundo tiene, tiene no solamente un datacenter tier 3, sino que tiene varios. Corea tiene 4 o 5 y así, cada país lo tiene, tendríamos nosotros uno tier 3. Y estamos evaluando también el modelo en que va a ser el espejo que cada uno va a tener con la inversión que ya hizo para aprovechar esa inversión, pero bueno, son proyectos que los estamos terminando y que van a pasar también por este proceso que te mencionaba. Ahora, el datacenter va, aparte de dar eficiencia a todas las instituciones, más que nada también de transparentar todo lo que implica las políticas públicas a nivel nacional, desde los programas que se ejecutan en cada institución hasta llegando incluso a cada guaraní invertido. Yo creo que eso más bien va a ser todo lo que es la digitalización de los procesos que va a permitir que los ciudadanos puedan acceder de forma digital y tener la trazabilidad de todos sus expedientes. Ese es otro de los proyectos que vamos a lanzar este año. Queremos terminar nosotros nuestra gestión del presidente y del ministro con 17 ministerios comunicándose enteramente digital sin papel. Con eso vamos a llevar a cabo un proyecto que se llama expediente electrónico, donde los 17 ministerios frente al ciudadano e internamente van a ser enteramente digitalizados. Se ha demostrado de experiencias internacionales que la digitalización ha ayudado bastante también para la ciudadanía, para que el propio ciudadano pueda sobrepasar quizás también esa burocracia del papel y de poder tener trabas en las instituciones a la hora de solicitar un servicio. Efectivamente y a su vez dinamiza la economía, porque si nosotros hablamos que uno puede crear una empresa rápidamente, entonces genera mucha confianza también del sector que todo esté digitalizado. Eso nosotros lo estamos trabajando con el equipo económico, con el MIG, y va conforme a la ley de EAS que recientemente sacaron también. Entonces hay mucha sinergia con el Congreso en todo esto que estamos haciendo y este año queremos sacar los primeros 10 trámites completamente digitalizados de un proyecto de tener al menos 120 trámites digitalizados en lo que va de la agenda digital. Hablábamos también de otras instituciones que ya vienen trabajando de manera transversal en sus procesos. Por ejemplo, Registro. Registro Civil tiene un proyecto específico que también vamos a iniciar este año de en principio digitalizar al menos 16 millones de actas, porque nosotros necesitamos tener para poder hacer esos trámites que el ciudadano debe después utilizar cuando esté digitalizado el certificado de nacimiento, certificado de matrimonio. Todo eso hay que digitalizar lo anterior también y es algo que es un proyecto de Registro Civil que nosotros vamos a financiar. Este comité estratégico, ¿cuánto se reúne, Viceministro? El comité estratégico se reúne cada que existen proyectos que van a ser tratados. No hay necesariamente una fecha en la que nos reunimos secuencialmente, pero aproximadamente una o dos veces por mes estamos casi que reuniéndonos debido a que obviamente estamos ya sacando proyectos de la agenda digital. ¿La próxima tarea en este primer semestre? Me gustaría anunciar que estamos con las primeras postulaciones para que las personas puedan formar parte de la agenda digital, es decir, convocatorias de recursos humanos. Nosotros necesitamos gente que quiera postularse a trabajar con el MITIC en proyectos que son financiados por el BID y uno puede acceder a la página web del MITIC donde están las postulaciones en principio, enviar su currículum y luego también vamos a ir sacando los TDR específicos para cada postulación. Ahí estamos viendo parte de lo que es también el llamado. ¿Quiénes están convocados, Viceministro? La ciudadanía en general, está abierto, no hay ninguna especificación. Sí, en principio nosotros lo que queremos hacer es saber a quién le interesa, es como una expresión de interés primero y luego sí vamos a sacar TDR específicos conforme a cada cargo que vamos a sacar. O sea, hay 25 que vamos a sacar próximamente, son todos ligados a técnicos, hay administrativos, hay de todo. Ciberseguridad, el área de gobierno electrónico, economía digital, todos los que quieran trabajar en los proyectos que estábamos mencionando ya pueden empezar a expresar su interés. Sumate a la agenda digital, ¿para cuándo más o menos estarían seleccionando o terminando la lista de esta convocatoria? Nosotros lanzamos las convocatorias, bueno, ya hemos lanzado con esto para que expresen su interés y luego próximamente, yo creo que el próximo mes ya lanzaríamos los TDR específicos. Y ahí la gente empieza ya obviamente a calificar, ¿verdad? A calificar. Ahora, esto ya está abierto para todos los ciudadanos en nuestro país. Para todos los ciudadanos. ¿De acuerdo a la persona, independientemente de en qué área esté trabajando? No, obviamente según el área que esté trabajando, puede postular al área que nosotros mandamos. De acuerdo a los requisitos. Bueno, Viceministro, entonces hablamos, por un lado, de los procesos de digitalización que ya llevan varias instituciones, por otro lado, Salud va a ser la primera institución beneficiada con estos cinco proyectos. 110 hospitales, entonces, que van a estar conectados y ya también brindando un mejor servicio a la ciudadanía a través del proyecto Agenda Digital. Eso la ciudadanía ya va a poder sentirlo y ver desde este año. Efectivamente, nosotros creo que uno de los primeros beneficios es que, como bien decía el Ministro de Salud hoy en su exposición, que el ciudadano no pierda tiempo en la sala de espera, sino que ese tiempo valioso lo tenga con el doctor. Eso ya se va a poder resolver porque el área ambulatoria debería de ser más ágil con todos los sistemas que vamos a instalar y todo lo que va a quedar luego de tecnología incorporada en los hospitales. Y, obviamente, también la parte efectiva y la eficiencia que va a tener el sector de salud con los sistemas que ya tiene hoy informatizados, que permiten que uno tenga el registro del paciente, que tenga la receta médica escrita de forma digitalizada. De tal manera que a veces la letra del doctor no se entiende y eso es elemental, que uno pueda entender. Pero no solo eso, sino que el doctor emite un registro de lo que le prescribió al paciente, lo cual también consta cuánto salió en la área de farmacia. Todo eso transparenta todo un proceso de compras, de depósito también que tiene el Ministerio de Salud. Y, obviamente, eso hace a una eficiencia luego en las compras públicas que haga el Estado en salud. Bien, avanzando entonces en la Agenda Digital, Viceministro, gracias por acompañarnos con estas novedades. Ya sabe, la casa es de ustedes también, así que apenas tengamos una información que dará la ciudadanía, los esperamos nuevamente por aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos que la gente quiera postularse y sumarse a lo que es la Agenda Digital. Bueno, ya vamos a conocer entonces también a esos ciudadanos y las ciudadanas que se sumen al proyecto. Gracias. Gracias a vos. Con nosotros aquí en Estudios, el Viceministro de METIC, Miguel Martín, hablándonos ya también del avance de lo que es el gran proyecto Agenda Digital. Con esto hacemos una pausita y ya volvemos.